Hoy, 27 de junio, nuestra comunidad escolar se reúne en el Salón Rojo para reconocer la labor de cuatro funcionarias que han estado 25 años al servicio del proyecto educativo marista. Con una ceremonia llena de emociones, el que contó con la compañía de sus familiares, el Instituto Lanzo de Arcilla celebró los 25 años de trabajo en el establecimiento de Silvia Castro, Mirta Rivas, Marta Luna y Sonia López, quienes simbolizan el esfuerzo y la dedicación, dando lo mejor de sí al servicio de nuestro colegio y su proyecto educativo. Cuarto de siglo, durante el que merecidamente se han ganado el aprecio y la admiración de sus pares, incluso generando con varios de ellos sólidas amistades, lo que destacó el rector. Tanto un año entregado, toda una vida entregada a este proyecto, que es hermoso, que es un proyecto educativo que apasiona, que atrae, pero también que ha vivido momentos difíciles y ellas han pasado por estos momentos alegres y felices, luces y sombras en la institución. Y qué maravilloso poder reconocerle a ellas que el colegio les quiere y les agradece todo este tiempo de entrega. Distintos estamentos colegiales se sumaron a los reconocimientos para estas cuatro grandes y queridas mujeres y quisieron dedicarles algunas palabras. Esta premiación me pareció muy, muy emotiva. Encuentro que el testimonio de vida que han dado y de trabajo y de vocación por la educación que han demostrado las cuatro premiadas, me parece digno de imitar, digno de inspiración para la formación de nuestros hijos. Y lo más importante, que me da confianza en la decisión que tomamos nosotros como familia, con mi mujer y yo, de sumar a nuestro hijo Alberto a esta familia marista. A las cuatro las conozco ya hace 24 años. Dos de ellas fueron tutoras de mis hijos. Sonia me recibió cuando llegué al colegio con una acogida muy grande. Me hizo la prueba para postular al cargo de secretaria y Silvia fue también asistente de uno de mis hijos. Agradecerle por la acogida, por el servicio maternal que tiene en ellas y porque hacen su trabajo con pasión y la vocación de educadora la llevan dentro. Yo creo que es esencial para una institución tener personas que van cumpliendo un periodo tan completo como son 25 años. Habla mucho del cariño, de la fidelidad a la institución y también quiere decir que habla bien de la institución en cómo tratan a las personas. Aquí hay un matiz que yo no quisiera olvidar. Coincide que las cuatro son mujeres y 25 años atrás significa que eran minoritarias las mujeres. La mayoría, como era colegio de hombres, eran profesores. Por lo tanto ellas vienen a ser casi de las primeras que van abriendo camino a este puesto tan indispensable que es en la educación el aporte femenino. Y más ahora que los colegios son mixtos. Entonces aquí se da este momento que además adquiere importancia a todo el problema de género. El reconocimiento a la mujer, yo además de reconocerlo a los 25 años, es que coincida que cuatro, las cuatro son mujeres. En tanto, las protagonistas de la jornada agradecieron la organización de la ceremonia y el cariño mostrado por toda la familia marista sillana. Que las motiva a seguir aportando al IAE. Hoy me siento sumamente emocionada, muy agradecida de la institución. Como decía en mis palabras anteriores, son tantos años, pero tan pocos. Y aquí uno se da cuenta de cómo ha pasado la vida y todo lo bueno que ha dejado también. Y recibir el reconocimiento emociona, da una alegría inmensa. Muy contenta y emocionada. Hace 25 años de entrega a este colegio, agradecidísima de todo lo que me han dado y lo que yo también he entregado. O sea, me siento feliz, me siento como una persona tan importante en este momento y acompañada de tanta gente que te quiere. Alumnos como tú, de colegas. En este colegio he tenido muchas vivencias hermosas. La educación de mis hijos, que están acompañándome aquí atrás. Los alumnos. Tantas generaciones que han pasado por las salas donde yo he hecho clases. Así es que espero haber entregado algo. Algo. Lo más importante es el amor a Dios. El amor a la Virgen. La gratitud a la vida. Yo soy una agradecida de la vida eternamente. Y muchas gracias a ti por entrevistarme también. Estuvo todo muy, muy bonito. Estoy muy emocionada. Y nada, o sea, a seguir trabajando, tratar de hacerlo mejor. Y nada, porque te puedo decir, muy feliz, muy contenta. Silvia Castro, Mirta Rivas, Marta Luna y Sonia López. Gracias por todo lo que le han entregado al Instituto López de Silla durante estos 25 años. Felicitamos a Marta, Mirta, Silvia y Sonia. Y esperamos de todo corazón que sigan siendo parte de nuestro colegio por muchos años más. Gracias por ver el video.